Este próximo sábado en Navalmoral de la Mata se celebra la Copa de Extremadura y el Open Nacional de Fisiculturismo. Participará el jerezano José Manuel Castro. Este fin de semana, este sábado, se va a organizar la Copa Extremeña de Fisiculturismo y Fitness y el primer Open Nacional de Navalmoral de la Mata. Este es el primer año que se hace ahí en Navalmoral, en Cáceres, bajo las siglas AES y lo organizamos lo que es la Asociación de Culturismo y Fitness Extremeño, AFRE. Como bien has dicho, pues será este sábado a las cinco y media de la tarde. Se presenta bastante animadillo, mejor, más animada cosa que el año pasado el que organicé aquí en la ciudad de Jerez de los Caballeros y con una amplia inscripción de competidores, hasta la fecha hay 35, 36 competidores apuntados. Y bien, esperemos que salga todo sobre ruedas, con el apoyo y la organización que lo hemos estado haciendo, Blas García, Manuel, el presidente de la asociación, yo y varios socios. Y la verdad es que esperemos que salga todo, pues por lo menos como salió aquí en Jerez de los Caballeros, que fue un éxito. En la primera temporada en mayo saqué a Joaquín Hernández, Joaquín Rodríguez Hernández, que saqué a competir en mayo en un par de campeonatos. Y esto es duro, como bien sabemos, es complicado, sacrificado. Entonces, pues al final ninguno se animó y pues pegué yo un achuchón en estos últimos tres meses. Hice una preparación rápida, entre comillas, bien dicho, de 16, 18 semanas. Y la verdad es que me veo con un buen punto y me he decidido a salir a competir yo este año. El nivel supongo, José Manuel, que será muy alto, ¿no?, de esta Copa de Extremadura. Es bastante alto. Cada año el nivel se supera, ¿no? Chavales jóvenes con muy buena... con muy jóvenes, con muy buena genética, con muy buena base. Entonces, cada año el nivel es superior. Yo me acuerdo del primer año que salí a hacer mi primera Copa Extremeña, en el 2010, ya había nivel. Y quedé entre los tres primeros, pero quedé tercero. Entonces, este año la cosa se ve también con bastante nivel, más que en el 2010. Veremos estar ahí entre los tres primeros puestos. A ver qué tal. Al ser en Extremadura y en Navalmoral, donde se celebra esta Copa Extremeña y este PEN Nacional, hombre, tendrás, lógicamente, el apoyo de muchos amigos, ¿no?, en Navalmoral el próximo sábado. Pues sí, hombre, tengo apoyo, bastante apoyo de clientes, amigos, compañeros de entreno, como Salvador, que está ahí dándole un poquito, achacando las pesas. Además, tengo bastante apoyo. Aparte, mi preparador está ahí, mi mujer, mi hija, la familia, que es lo más importante. Y la verdad es que van a venir clientes y socios de aquí del gimnasio van a ir a verme. Y la verdad es que me están animando bastante. Sobre todo que hay que llevar, José Manuel, una muy buena preparación, ¿no?, para esta Copa de Extremadura. La verdad es que hay que estar machacando todos los días, entrenar desde el primero hasta el último día y llevar una dieta muy, muy, muy estricta. Y este es un deporte que mientras más se come, más se entrena. Y hay que llegar, hay que llegar como sea. Y la verdad es que es muy estricto y todo el mundo no lo consigue. Todo el mundo es campeón. Una vez subí a la tarima, todo el mundo es ganador por haber conseguido llegar hasta allí, ¿no?, dentro de la posición que quedes, pero la verdad es que es bastante, bastante sacrificado. Después de esta cita de Navalmoral de la Mata, ¿cuáles son las otras citas de cara a esta próxima temporada? Bueno, pues si Dios quiere y llegamos a terminar, porque claro, aquí sabes cómo se empieza, pero nunca cómo se acaba, ¿no? Entonces, si el trabajo, el dinero y todo me lo permite, pues en la próxima cita iría el 9 al trofeo Virginia Star. De Torrejón de Velasco en Madrid. Es un torneo también muy importante, habrá muy buenos competidores. Y luego ya saldría el 16-17 de noviembre en el Campeonato de España, que se hace este año en Málaga. Si todo va bien como hasta ahora, intentaríamos estar en todos los campeonatos. Ya por el nombre de la ciudad de Jerez, por Extremadura en sí, ¿sabes? Llevar un participante extremeño a esos campeonatos nacionales. Y ya por mis clientes, la gente que me apoya, que se lo merecen también. Tengo muy buenos clientes aquí, que me apoyan en todo momento. Y también me aguantan mi preparación, mis estados de ánimo, cuando son buenos, cuando son malos. Entonces, también por ellos se lo merecen.